Vamos a ir a suporte 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 Hostia, vale Se ha quedado el mono por ahí Existe Se lo que es ¿Qué es eso? Juegos Te lo que se haces Esa es la fuerza Si Esa es la fuerza Si Si No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Amp��! ¡Suscríbete! ¡It's much better! ¡Suscríbete! 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 No creo que consigamos punto pero bueno Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Ay, mierda! ¡Qué ilusión! ¡Vájense los carran, tío! ¡Qué mierda! 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 ¡Qué mierda!